El Escuadrón Planeta Un equipo trabajando por cambiar el mundo El Escuadrón Planeta y la app Varios meses pasaron tras la inauguración de la app. Los chicos nunca imaginaron tener una acogida tan enorme. Aún les parecía mentira todo lo que sucedía a su alrededor. Pero esto solo les dejaba una lección. Tenían toda la voluntad del mundo para contribuir con el planeta. Para sorpresa de ellos, un influencer muy famoso en una app de imágenes los buscó para entrevistarlos. Este personaje era un profesor de matemáticas que se había acercado y en consecuencia enamorado de las redes sociales, ya que conoció una nueva manera de enseñar a los demás sin la necesidad de solo estar en un salón de clases. Es un profesor que incluso nos motiva a nosotros. Es extraordinario que nos haya invitado a salir en su perfil, dijo Juanchis. Definitivamente es una oportunidad que debemos aprovechar. Señaló Gabriel. Muchas personas interesadas en el conocimiento lo siguen a él y si nos conocen seguramente se interesarán por nuestra app. Que no se diga más, un grupo de niños haciendo videollamada, todos en diferentes ciudades con un reconocido profesor que vio en nosotros algo especial. Estamos haciendo bien las cosas, manifestó Melanie. Es hora que las personas reconozcan en las niñas, niños y jóvenes todo el potencial para cultivar la enseñanza, replicó Jun. A pocos segundos de la transmisión en vivo, el profesor saluda a sus internautas. Bienvenidos a una transmisión más mis estudiantes virtuales. El día de hoy nos visitan este grupo de amigos que con toda la actitud del mundo crearon su propia app para compartir el conocimiento. Así que con ustedes, el escuadrón que busca trabajar por el planeta. En otras palabras, acá tenemos al escuadrón Planeta. El escuadrón Planeta. Un equipo trabajando por cambiar el mundo.